Para que lo vea yo que está contento, pero olvídese de que yo lo vea, aquí el único que está honrado de verlo es Dios, amén, ¿por qué? Porque tenemos un propósito y el propósito es agradar a nuestro Dios, amén, dice la palabra del Señor, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí derrama Jehová bendición y vida eterna, amén, nosotros nos sentimos gozosos de inaugurar la iglesia Dios con nosotros Emanuel en Puerto Peñasco, Sonora, ¡Gloria al Señor! ¿Sabe? ¿Sabe que Dios responde las oraciones? Si usted pensaba que Dios no le ha respondido una oración, ¿sabe qué? Siga insistiendo, siga tocando la puerta, porque Dios tiene el tiempo de su bendición. Yo le voy a decir algo, estoy muy contenta y agradecida con Dios por ser parte de lo que está aconteciendo en Puerto Peñasco, porque yo sé que hay gente que ora en este lugar, yo sé que hay gente que ha tenido el privilegio de poner una semilla en Puerto Peñasco. Lo sobrenatural no llega en una cajita, lo sobrenatural llega cuando usted le crea a Dios y provoca la mano de Dios en su vida, en su casa, en su ciudad, amén. Yo le doy, a ver, ¿cuántos son de aquí de Puerto Peñasco? ¿Cuántos son nacidos de aquí, aquí, que vivan aquí? ¡Santo! ¿Sabe qué son ellos? Son semillas. Son semillas. Gloria al Señor. Ellos son semillas que darán mucho fruto. Ellos son la semilla que traerán la multiplicación a este lugar. Gloria al Señor. Y yo quiero que ahora mismo usted le cree al Señor, usted le alabe al Señor, usted venga a lo que fue invitado, a adorarle, a honrarle, a glorificar su nombre. Porque entonces nada tendría caso si nosotros no buscamos agradarle a Él, buscarle a Él, creerle a Él y hacerlo para Él. Amén. Gloria al Señor. Ahora mismo nos vamos a quedar. Yo quiero que use sus manos, que use sus pies, que use su cuerpo para honrar al Señor. Que usted dance, que usted dance, que usted se goce. Porque no hay nada como gozarse en la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que cierre sus ojitos, pero que lo cierre para que nada le distraiga. Usted enfóquese solamente en buscar el rostro del Señor y dígale Padre amado en esta hora. Venimos Padre delante de tu presencia dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración Señor. Porque solamente tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra. Te damos gracias Padre por abrirnos las puertas Señor amado de esta ciudad de Puerto Peñasco Sonora. Declaramos Puerto Peñasco Sonora para Cristo. Declaramos almas, almas Padre del norte, del sur, del este y del oeste. Padre declaramos que la cárcel se va a quedar sola Padre. Porque tu presencia Señor amado va a inundar ese lugar Señor. Que la calle se quedará sola. Porque el diablo no tiene parte ni suerte sobre las vidas de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, de los niños, sino que tu Padre traerás una transformación Señor. Traerás una transformación sobrenatural sobre este lugar. Estamos declarando cada calle, cada avenida, cada casa, cada hogar Señor para honrar y glorificar tu nombre Señor. El diablo se equivocó Padre. El diablo se equivocó. El diablo se equivocó porque este es el tiempo Señor en que Puerto Peñasco se levanta. Puerto Peñasco se levanta. Puerto Peñasco se levanta Señor. Oh Padre porque vamos a pasar de nivel en nivel, de gloria en gloria, de victoria en victoria Señor. En tu santo nombre Señor. En tu santo nombre Padre. Ahora mismo estamos declarando Padre que el reino de Dios ha llegado a este lugar. El reino de Dios ha llegado a este lugar en el nombre precioso de tu Hijo amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos creyendo Padre que tú tienes misericordia Padre del perdido, de la viuda, del desamparado, del necesitado, del drogadicto, de la divorciada Padre. Oh Señor amado de aquel Señor que ya nadie lo quiere Padre. En el que ya nadie cree Señor. Tú sí crees Padre y estamos creyendo que tú lo levantas Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo Padre. Gózate Señor. Gózate Señor de esta alabanza. Gózate Señor de esta adoración. Y ahora mismo en el nombre precioso de tu Hijo amado. Ahora mismo estamos declarando que esta alabanza Señor desata lo que estaba atado Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gózate hermanos. Un aplauso fuerte. Gloria al Señor. Gloria al Rey de Reyes y señores y señores. Aleluya. Aleluya. No dejes de adorar al Señor hermano en esta noche. Cuántos vinieron con un corazón dispuesto a alabar al Rey de Reyes y señores y señores. Antes de empezar la alabanza. ¿Sabes algo? El Señor quiere manifestarse de una manera poderosa el día de hoy. Yo no sé si tú viniste con esa expectativa. Pero ¿sabes algo? Yo le decía al Señor antes de venir a este lugar. Señor. Lleva algo a ese lugar. Lleva consuelo a esa madre que está sufriendo en ese matrimonio. Lleva consuelo a esa madre que está sufriendo día a día. Lleva consuelo a esos hijos que están sufriendo día a día. ¿Y sabes algo? El Señor está en este lugar el día de hoy. Y tal vez muchos de aquí se preguntaban, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Pero ¿sabes algo? Viniste a un encuentro con tu Creador el día de hoy. Viniste a un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de señores. Así es de que si estás sintiendo ahí la presencia de Dios, alábale. Alábale. No dejes de alabarle. Porque el Señor se va a manifestar. Aleluya. Gloria a tu nombre Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Quiero que levantes la mano tú que eres pastor. Quiero que agarres la mano de un pastor. De otro pastor. Agarra a su mano. Agarra a su mano. Agarra a su mano. Y ¿sabes qué me decía el Señor? Vamos escalando peldaños. Eso que tú miras aquí es un peldaño más. Pero ¿sabes algo? Esto me ha que decir el Señor. Aleluya. Muchos años ha sembrado con lágrimas. Mucho tiempo Ha sembrado con lágrimas. Mucho tiempo ha sembrado con lágrimas. Pero el tiempo de tu cosecha, dice, no va a ser con lágrimas. Va a ser con gozo. Y ya lo he estado mirando. El tiempo de liberación de tu matrimonio No va a ser con lágrimas. Va a ser con gozo. ¿Sabes por qué? No porque hayamos llegado nosotros aquí a Peñasco. No porque hayamos llegado el pastor Joel. Porque llegó el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Alábale pueblo. Alábale. Alábale. Alaba tu Rey. Alaba tu Rey. Dale la gloria a tu Rey. Alaba tu Rey. Alaba que anda. Alaba que anda. Aleluya. Y sabes que es lo más hermoso de esto. Estas palabras son para el pastor Joel y pastora Cristina. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque yo desde que conozco a estos siervos han sembrado. Y a veces han sembrado con muchas lágrimas. Han sembrado. Han sembrado. Han sembrado. Han sembrado. Así como tú también lo has hecho, siervo. Y sabes algo. El Señor ha mirado tus lágrimas. El Señor ha mirado tu corazón. Y yo venía con algo y le decía al Señor, Señor, no permitas que vaya a ese lugar y que me venga con lo que me estás dando. No permitas que venga a este lugar y que me regrese hasta Tecate con lo que tú me estás dando. Pero ¿sabes algo? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y yo sé que hay muchas mujeres aquí que están pasando problemas y problemas grandes. No te estoy predicando estas palabras del Señor. Mucho tiempo has sembrado con lágrimas. Mucho tiempo has sembrado con lágrimas. Mucho tiempo has sembrado con lágrimas, dice el Señor. Pero hoy vas a ver tu recompensa. Te voy en adelante, vas a poder ver tu recompensa. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, ya viene mi recompensa. Vamos a cantar unos cantos. Ese canto dice, vamos escaldando peldaños. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Lo voy a cantar despacio para que se lo aprenda. Los que no se lo saben. Dice, vamos escalando peldaños. Vamos siguiendo esa cruz. Sigamos el camino angosto. Que con Cristo. Vamos escalando peldaños. Vamos siguiendo esa cruz. Vamos siguiendo esa cruz. Sigamos el camino angosto. Que con Cristo es mucho mejor. Ya viene. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Otra vez. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo. Aleluya. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Y vamos escalando peldaños. Y vamos escalando peldaños. Vamos siguiendo esa cruz. Sigamos el camino angosto. Que con Cristo es mucho mejor. Que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Vamos siguiendo esa cruz. Sigamos el camino angosto. Que con Cristo es mucho mejor. Ya viene. Ya viene la recompensa. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso vamos escalando peldaño Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Aleluya Aleluya Gloria a Dios, aleluya Que con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene tu recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Pero ahora se está moviendo Se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Está moviendo dentro de mi corazón Pero sale Que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Allá en el cielo hay un hogar Una corona para heredar Si tú te duermes, otro vendrá Y tu corona heredará, heredará, heredará Allá en el cielo hay un hogar Una corona para heredar Si tú te duermes, otro vendrá Y tu corona heredará, heredará, heredará Aleluya Gloria a su nombre Gloria a su nombre Aleluya Gloria a su nombre, Jesús Gloria a su nombre, Jesús Aleluya Aleluya No déjese alabar al Rey de Reyes No déjese alabar al Señor Aleluya No déjese alabar al Señor Aleluya Gloria a su nombre, Jesús Gloria a su nombre Gloria a su nombre Gloria a su nombre Aleluya 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 Oh, Aleluya Gloria a su nombre, Jesús Gloria a su nombre, Jesús Gloria a su nombre Aleluya Yo sé que es una inauguración, Amén Y no hay que tomar mucho tiempo Vamos a cantar un canto de oración Vamos a cantar un canto de oración Aleluya 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 ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Cierra tus ojos un momento Estamos rompiendo cadenas al estar en este lugar Amén Aleluya Yo le decía Yo me gozo Yo me gozo En gran manera El poder ir A donde se va a abrir una obra Yo me gozo En gran manera Al poder estar en ese lugar Porque ahí van a salir misioneros Van a salir evangelistas Van a salir pastores Aleluya Quiero que levantes tus manos un momento Gracias Cristo 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 ¡Gracias Cristo! ¡Gracias Cristo! Gracias Cristo ¡Gracias Cristo! Gracias Cristo Gracias Cristo ¡Gracias Cristo! 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 Aleluya 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te exaltamos! ¡Te exaltamos! ¡Te exaltamos! ¡Te exaltamos! ¡Aleluya! 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 Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, ni de renuncia, Dios no te ha dado ese espíritu, Dios te ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, aleluya. Amén. Quiero entrar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo Necesito amor Quiero entrar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito amor Una vez más Quiero entrar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito amor Necesito estar contigo 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 Poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito algo Quiero entrar en tu presión Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Una vez más Quiero entrar en tu presencia Poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Quiero entrar en tu presencia Poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Y dame de beber De tu manantial De tu manantial De tu manantial Dame de beber De tu manantial Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Y es tan fuerte Y es tan fuerte sobre mí Y es tan fuerte sobre mí Y es tan fuerte sobre mí Y tus manos levantaré Y es tan fuerte sobre mí Y es tan fuerte sobre mí Mis manos levantarán y su olor tocarán. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantarán y su olor tocarán. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantarán y su olor tocarán. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. 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 ¡Gracias! 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 Para que nunca se te olvide de donde te saqué, dice el Señor. Que nunca se te olvide de donde te saqué, dice el Señor. Porque de los víridos, de los menos preciados, te escogí, dice el Señor. Para avergonzar a los sabios, dice el Señor. A los letrados, a los que creen que es con sabiduría humana, dice el Señor. Pueden impactar la ciudad, dice el Señor. Pero he aquí que es mi Espíritu Santo en este lugar. Es mi Espíritu Santo en este lugar. Orre, quidara vaca, ere, mesea. Orre, bebesi, ara vaca. Y yo moví, dice el Señor. Yo moví en los confines de la tierra. Orre, bebesi, ara vaca, ere. Y los traje a este lugar. A este campamento celestial. A este campamento de ángeles. Orre, quidere, bebesi, ara vaca, ere. Para mostrar mi gloria. Orre, bebesi, ara vaca, ere. Orre, bebesi, ara vaca, ere. Orre, bebesi, ara vaca, ere. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre, Jesús. Gloria a su nombre, Jesús. No dejes de orar al Señor. No dejes de orar al Señor. No dejes de orarle. Aleluya Gloria en su nombre de Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Gloria en su nombre de Jesús Síguete gozando iglesia y prepárate para los que vienen que esto no es nada Dejo lugar a la alianza del Espíritu Santo y a mi hermano que va a proseguir Aleluya Para los que conocemos la palabra, esas son palabras proféticas Y Dios recompensa eso El día que estuvimos aquí hace un mes Nos fuimos muy contentos Muy agradecidos con Dios Pero tengo que confesarles algo No teníamos Con que hacer esto Y antes de 24 horas Ya teníamos todo esto que ustedes ven aquí Antes de llegar a Phoenix Ya teníamos las sillas En 24 horas estaban pagas En 24 horas estaban los abanicos En 24 horas estaba todo Le creímos a Dios Cuando usted le cree a Dios Amados Cuando usted le cree a Dios Dios no le debe nada a nadie Y la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6 verso 30 Ya empecé a predicar y no voy a empezar a hacer eso Mateo capítulo 6 verso 33 dice más Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadidura Hoy día hay personas con un teléfono en la mano Llamando, buscando y pidiendo añadiduras En vez de buscar el reino de Dios Y las añadiduras vienen Pero se las acaban muy rápido Porque las buscan donde no tienen que buscarlas Las buscan en los hombres En vez de buscarlas en Dios Pero cuando buscamos el reino de Dios Todo lo demás viene por añadidura Amén Obviamente quiero darle gracias a todos En realidad Hay muchas personas aquí Que han trabajado Mucho Mucho El pastor Jorge y la pastora Reinita Que están sentados aquí Pónganse de pie por favor Amén Que no dejaban dormir a don Pedro en las mañanas Haciendo bulla aquí Amén Han tomado una decisión muy importante Han hecho un cambio radical en sus vidas Para venir Y pastorear en este lugar Han sido obedientes a la voz del Señor Y han trabajado mucho Han trabajado mucho Para que ustedes vean esto aquí tan bonito como está Amén El día de mañana vamos a tener un servicio regular Como cada domingo a partir de ahora Y los vamos a ordenar a ellos oficialmente Y los vamos a ungir como pastores de esta iglesia Amén El pastor Toño y la pastora Teresa Que están por allá por la esquinita ya Sentados, escondidos ahí Como para que nadie los vea Que dejaron todo lo que tenían que hacer Llevan una semana trabajando aquí para el Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jesús y Adriana que están por aquí con sus hijos Que cuando nosotros nos fuimos Ellos empezaron a romper las paredes sin permiso ¡Gloria al Señor! Y cuando lo llamé y le dije Quiero que me manden fotos de allí Porque nosotros lo vimos por un momento Y nos fuimos Ya se pueden sentar Y cuando lo llamé y le dije Quiero que me manden fotos De allí, del lugar Ya me mandaron fotos sin paredes Y le dije Ahora no tengo fotos del antes y del después Obviamente pues los muchachos que trabajaron Don Pedro Ana Que ha quitado aunque sea las sillas Que han estado atravesadas por allá Pero Aprendí hace muchos años Que de bien nacido es ser agradecido Y nosotros tenemos que saber agradecer Todas esas cosas Y por supuesto Agradecerle a cada uno de ustedes Que ha venido esta noche Para celebrar con nosotros Estamos de fiesta Estamos de fiesta Y cuando usted está de fiesta Usted está contento Usted está alegre Porque está agradecido con Dios ¿Cuántos dicen amén? Todos son hijos de nosotros Y de verdad para mí es Es algo grande El poder verlos a todos juntos Cada vez que nos reunimos Están los pastores Hermes Y Luz por allí Obviamente pues el pastor Aver Y la pastora Rosy por allí El pastor Alberto Y la pastora Carla por allá El pastor Roberto Y la pastora ¿Su nombre pastora? Perdón Es que estamos haciendo así nada más Pastor Roberto Déjeme decirle algo Pastora vaya y agárrele la mano a su esposo Francisco y Delia Así como los ven ustedes todos grandotes Son mis bebés Los dos son mis bebés Y le doy gracias a Dios Por sus vidas Por su ministerio Por su obediencia A la voz del Señor Cada vez que los llamamos Y le decimos Vamos a estar en tal ciudad Ellos agarran y van para allá Y hacen lo que acaban de hacer esta noche Provocar que la gloria de Dios descienda Porque que sentido tiene que usted se reúna Y no provoque que la gloria de Dios descienda Amén Pastor Roberto Cuando usted lo invitaron Usted dudó Pero después dijo Voy a ir Porque yo quiero saber Si es verdad lo que me han dicho Y todavía ayer en la mañana Lo volvió a pensar Yo no lo conozco a usted Y usted no me conoce a mí Pero en diciembre va a estar saldado Tómese de la mano de su esposa No solamente aquí Agárrense fuerte Y empiecen a ayunar Porque Dios va a traer un rompimiento En su iglesia Usted vino buscando algo diferente Para su iglesia Y usted le dijo al Señor Que usted quiere algo diferente Porque está cansado de la monotonía Pues se lleva algo diferente Empiece a orar Y empiece a ayunar Y antes de que termine el año Dios va a traer un rompimiento En su ministerio En su matrimonio Y con su familia Y las personas que dieron la espalda Van a regresar Y la palabra que dio el Señor A través de Francisco Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Pero usted en diciembre Donde estemos reunidos Que creo que va a ser En el canal Álamo Para celebrar El aniversario Usted va a dar testimonio De que está cosechando Su gavilla con gozo Amén Agarre a sus hijos en oración No por teléfono En oración De rodillas Amén ¿Cuántos tienen Biblia Esta noche aquí? Agarre su Biblia Y si no trajo Biblia Quiero que busque un cristiano Se sienta al lado De un cristiano Que tenga Biblia Dice ¿Cómo voy a traer Biblia Si no me han dado? Ya les vamos a dar Biblia también Amén Yo quiero darle gracias a Dios Por la vida de Dan Norton Ese hombre que ustedes ven ahí Can you stand up please? Yes you Ese hombre que ustedes ven ahí No entiende una sola palabra En español Dígale lo que usted quiera Él nada más se va a reír Y va a decir sí Amén Pero es un hombre Que Dios puso en mi vida Hace más de nueve años Y a través de él Dios ha bendecido mucho Mi vida Y sería Ingrato de mi parte Que yo no le agradezca A él también públicamente Y honre lo que ellos han hecho Él y su esposa A través de estos años A través de estos años Por el ministerio Ellos creyeron en el ministerio Que Dios nos dio Y nos han apoyado Y hoy manejó Desde Phoenix hasta acá Solamente para sentarse ahí A vernos a nosotros Haciendo así Pero está tan feliz Como nosotros Amén Ya está aprendiendo Y de verdad Thank you Dan I love you so much Thank you to be a part Of the God is doing Not only in this place It's everywhere Where we go It's half your stamp Thank you Amén Jesús cumplió años ayer Y cumplió T5 Y vamos a celebrar Esta noche Después que sacamos de aquí Con un rico pozole Amén Más te vale Que estés rico Ok Pero Antes de cualquier otra cosa más ¿Cuántos tienen hambre aquí? Amén 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 Pero hambre de verdad Amén 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 Porque si usted no tiene hambre Si usted no tiene hambre Yo le puedo dar el mejor plato de comida que exista Y usted no lo disfruta Porque no tiene hambre No lo desprecia Y se lo come Más no lo disfruta Pero cuando usted tiene hambre Una tortillita con un poquito de sal y chile Es un manjar ¿Cierto o falso? Cierto Así pasa con el Señor también Cuando nosotros tenemos hambre de Él Todo lo que venga de Él Nosotros lo disfrutamos Pero cuando no tenemos hambre Pues nos aburrimos Amén Amén ¿Cuántos tienen hambre aquí? Amén Yo sé que muchos no trajeron Biblias Unos porque no tienen Y otros porque tienen Pero tienen más flojera que Biblia Y por eso no la traen Amén Pero Los que no tienen Biblia Cuando usted tenga una Biblia Aprenda algo Esa es su arma Ese es su escudo Digo es lo que dice la palabra de Dios Que nosotros tenemos que revestirnos Con esa palabra Donde quiera que vamos Que es nuestro escudo Que es nuestra espada Dice sobre todo Tener la espada de la fe Que es la palabra de Dios Si esta noche viene el enemigo Si esta noche viene el diablo Con unos cuantos demonios ahí Hay muchos aquí Que no pueden defenderse Porque no tienen espada en la mano Amén Y les voy a pedir de favor que no me pidan la mía La mía es mía Amén Digo imagínense Al rey David En el medio de la batalla Prestándole su espada a alguien Porque alguien no trajo la suya No haría eso No haría eso Porque lo matan Cuando usted tenga una espada Úsela Amén Y los que traen su espada Quiero que vayan al libro de Ajeo Capítulo número uno Sorría que Cristo le ama No se ponga triste Dios Dios es un Dios Ponte de pie hijo Ponte de pie Tú Él es Endrich Y Endrich Va a tocar la guitarra Aquí en la iglesia Dios Centro cristiano Dios con nosotros Emanuel Amén Si o no Amén Cuantos creen en los milagros aquí Cuantos creen en los milagros aquí Hay alguien enfermo esta noche Hay alguien enfermo esta noche Usted Amén Hay alguien más con algún dolor Usted Aunque no quiera levantar la mano Porque le dé pena Pero si no Le duele desde aquí Hasta aquí Todo el lado izquierdo completo Desde aquí así Por atrás de la paleta Hasta aquí abajo ¿Si o no? Ok Póngase de pie Por favor Póngase de pie Si yo le pregunto Si hay alguien enfermo Usted dígalo No es malo estar enfermo Porque Si usted no se enferma Dios no puede hacer un milagro Amén ¿Qué edad tienes hijo? Catorce Te estoy prestando mi micrófono Tengo catorce Catorce años Llegamos la semana pasada Había estado dos días en el hospital Lo picaron por todas partes ¿Si? ¿Qué le encontraron? Presto un micrófono Que no se vayan ¿Qué le encontraron? Adiós ¿Qué le encontraron? En ese momento Hicieron que él pues Ya no aguantara el dolor De estomacal Que traía En ese momento Pues nos dijeron Que era una especie De septicemia Que le había dado En el intestino Entonces Fueron varias Varias cosas ¿Qué dijeron los doctores? Pues Tenía que tener Mucho reposo Que descansara Tenía que tener Mucho cuidado Con lo que comía Y pues Tomar todos Sus medicamentos Y que era un proceso largo Pero Que con cuidado Podría ser nadie Si no habría que regresar Al hospital Cualquier cosa que pasara ¿Cuántas veces más Fuiste al hospital? Ninguna ¿Cuántas? Préstenselo Ninguna ¿Cómo te sientes? Ninguna ¿Ya comes? Sí Gloria a Dios El primer milagro Escuche esto Porque esto es importante El primer milagro De esta iglesia Sucedió Antes de que Le inauguráramos Dios lo sanó Literalmente Fuimos a su casa Él estaba con dolor No Oramos por él Solamente Fuimos a su casa A verlo Y mientras hablábamos Con los papás El dolor se fue ¿Cuánto te dolía? Del uno al diez ¿Cuánto te dolía Cuando te pregunté? ¿Y ahora? Gloria a Dios Vamos Pongas Pongas sus manos juntas Levanta tu mano La otra Mueve la cabeza ¿Dónde está el dolor? No que Nos trae dolor Venga hermano Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya ¿Qué es aquí? Una hernia Una hernia ¿Qué le dijeron? Que van a Necesito operación ¿Cuándo tiene que ir otra vez? Tiene cita para el 5 de noviembre Con el cirujano Para que me revise Y le den la fecha De la cirugía Tiene cita para el 5 de noviembre Para que le den la fecha De la cirugía ¿Ahorita tiene dolor? Muy poquito Muy poquito Muy inflamada La tiene muy inflamada Usted se la toque La siente Tóquesela La siente Va desapareciendo ¿Y ahora? Va mejorando Va desapareciendo ¿Qué cosa? La bolita va desapareciendo ¿Está desapareciendo? Va desapareciendo ¿Seguro? Levanta su mano Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda la gloria y la honra Son tuyas Señor Ahora Padre Declaramos en el nombre de Jesús Sanidad total Señor Y cancelamos Todo diagnóstico médico Padre En el nombre de Jesús Ahora Señor Ahí En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya Tóquese ¿Le duele? Gloria a Dios Usted va a ir El día 5 Y usted va a enseñar Ese diagnóstico En diciembre también Allá en Canal Álamo En el servicio Amén Gloria a Dios Endrich Tienen que llevarlo Porque ustedes tienen las pruebas Del diagnóstico Y ahora tienen que llevarlo Para que Dios pueda ver eso Y para que todos podamos ver eso Véngase ¿No se siente? ¿Está cansada? ¿Necesito un micrófono? Santo Pero no va a predicar ¿No? Bueno Nosotros Venimos de San Luis Rio Colorado Tenemos Una casa de paz Hija de Amén De iglesia comunitaria Manuel Yo fui con el doctor Y tengo Carnosidad en los ojos Fuimos a Que me pusieran Los lentes Porque no miraba bien La doctora en ese momento Me dijo Que la operación Me costaba 15 mil pesos 15 mil pesos Para sacarlo Dije bueno Lo saco con tarjeta de crédito Lo pago en 2, 3 meses No le hace que pague intereses Lo que ustedes quieran Se hace Me recomendaron Un doctor muy bueno Ahí en San Luis también Que viene de Mexicali Se llama Aguilar Se ha pedido Aguilar Con ese doctor Me cobraron Me cobran 10 mil 500 pesos Antes de Que yo Que yo fuera con el doctor Aguilar Que fuéramos a ver Esas cosas El pastor Oró por nosotros Le dijimos El problema que teníamos Indagando Y viendo Resulta que En la compañía Donde yo trabajo Tenemos aseguranza Una aseguranza Por medio de esa aseguranza Me voy a Nos vamos a ir Al hospital A operarnos De la carnicidad Y me va a costar 3 mil 500 pesos Le doy gracias a Dios Amén Gloria a Dios Y todas las cosas Gracias para mí Amén Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Vengase pues ¿Dónde está mi esposa? Vente amor ¿Ya se fue? ¿Ya no le duele? ¿Qué pasó? Ok Quiero que todos los que estamos aquí esta noche Entendamos algo Esto es lo que va a suceder aquí Para eso usted abrió las puertas de su casa Para ver la mano de Dios Y la mano de Dios es poderosa Amén Pero el mayor dolor que usted tiene No es el del brazo Ni el del cuello Ni el de la pierna izquierda Es el del corazón Y el dolor del corazón Siempre viene por falta de perdón Cuando nosotros tenemos falta de perdón En nuestro corazón Eso trae raíces de amargura Y esas raíces de amargura Provocan que nosotros No querramos saber de nadie Y hace que nosotros Nos sintamos indignos De cualquier cosa Pero Dios es tan bueno Que aunque nosotros Nos sintamos indignos Él pone su mano Sobre nosotros Porque nos ama Y nos quiere bendecir Y así como Dios La sanó a usted Esta tarde De ese dolor Que usted traía También está sanando Su corazón Y yo quiero que usted Le dé un abrazo A su papá Porque bueno o malo Usted no fue la que lo escogió Fue Dios el que se lo dio Amén Y ámelo mucho ¿Quieres vivir mucho? ¿Cuántos quieren vivir muchos años aquí? ¿Cuántos? Deme un número Si hay alguien aquí Que quiera vivir muchos años ¿Cuántos años quieres vivir hijo? Vente pues Siéntate Párate Vente que al lado De tu mamá Y de tu papá No te preocupes No va a pasar nada Tú ven Este muchacho Se vino desde Tijuana Hasta aquí En autobús Para Para estar con su mamá Y su papá Esta noche La palabra de Dios dice Y es el único Ana Abraza a tu papá Abraza a tu papá Hija Fíjense que nos han enseñado De un Dios que es castigador Que es malo Que nos azota Que nos abandona Que se olvidó de nosotros Que no sé qué Eso es mentira del diablo Dios no se ha olvidado De ninguno de nosotros Y la palabra de Dios dice Que todo tiene su tiempo Amén Porque Dios nada más Que nos manda hacer Y nos manda hacer No, no, no Dios nos da mandamientos Pero también nos da promesas Y el único mandamiento Que tiene promesas Que vienen las dos cosas incluidas Dice Honra a tu madre y a tu padre Para que tengas largura de días En la tierra que Jehová tu Dios te da Si usted quiere vivir muchos años Honren a su papá Cuiden a su papá Amén Para que tengan muchos años Y lo puedan disfrutar Y tú sigue honrando a tu mamá Y a tu papá también Amén Voy a hacer una pregunta Antes de seguir Hay alguien aquí Que no le haya entregado Su vida a Cristo Hay alguien aquí Que nunca haya hecho Una oración diciendo Señor Yo te reconozco Como mi salvador personal Yo abro mi corazón Yo te lo entrego a ti Yo te entrego Hay alguien aquí Que no haya hecho eso alguna vez Ustedes ya lo hicieron Ustedes lo han hecho ¿Tú lo has hecho hija? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho hija? Sí lo hiciste Ana ¿Tú lo has hecho? Ana sí Agárrale la manito A tu mamá mía Déjeme decirle algo Pueblo Nosotros no estamos aquí Porque no tenemos Nada que hacer Nosotros no estamos aquí Porque estábamos aburridos En fin Y mi esposa y yo Y el televisor se rompió Y decidimos venir acá No estamos porque Estamos desempleados Estamos por amor Amén Y Porque amamos esto Porque amamos lo que Dios hace Y queremos seguir viendo Lo que Dios hace Amén 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí quiero que habla su Biblia en el libro de Ajeo, capítulo número 1. Ajeo, capítulo número 1. Dice la palabra del Señor a partir del verso 1, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atersoradas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho. A ver, quiero que usted preste atención en lo que vamos a leer, y dígame si usted no se ve reflejado ahí. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en la casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por los milagros que has hecho, Señor. Porque, Padre, al final, todo es por ti, y para ti, Señor, y tú, Señor, estableces tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser en esta noche, Señor. Y que nos hagas hacedores de ella, Dios, y no solamente oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones así. Y sentimos que, dicen por allá, por el país de Venezuela, que no juntamos un real para llegar a un peso. Y sentimos que todo se nos va, y sentimos que trabajamos a jornal, como dice la palabra, pero cuando recibimos ese jornal, sentimos que como que lo echamos en un saco roto, que se va. No podemos ver el fruto. Hay momentos en que nosotros, pero la pregunta de Dios en esta noche dice en su palabra, meditad en vuestros caminos, a ver por qué está pasando eso. Dice que cada uno corre a su propia casa, cada uno se encierra en su problema, cada uno se encierra en su situación, cada uno se encierra en su necesidad, y se olvida de la casa de Jehová, y se olvida de lo que Dios hace. Dios le está hablando al pueblo, a su pueblo, a los que fueron traídos después de la deportación babilónica, y cuando Dios les habla, les está hablando. Ya el templo había empezado, el templo que Salomón había construido fue derribado, y ya el pueblo había empezado a reconstruirlo, pero se habían desanimado porque no tenían con qué. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces queremos hacer cosas, pero no tenemos con qué? ¿A cuántos les ha pasado eso? Le voy a decir una cosa, hace un mes estábamos tomándonos un café antes de salir de acá, y estábamos hablando precisamente, y... ¿Dónde está el pastor Alberto? Levanten su mano, es la pastora Carla. Me preguntaron, pastor, ¿y qué esperan? ¿Por qué no empiezan? Y yo les dije, porque no tenemos con qué. Es que necesitamos un lugar donde los pastores vengan, porque no les podemos decir, ustedes ya son enviados, hoy se usa mucho eso, son enviados y arreglésela como puedan. Aquí no funciona así, si son enviados es porque los vamos a respaldar y los vamos a apoyar. Amén. Y entonces dijimos, no podemos mandarlos así, no, pero que vayan con fe, no, no, que vayan con fe, pero que vayan con bendición también. Amén. Y estábamos en eso y dijimos, es que no tenemos con qué. Y me dijeron, bueno, ¿y por qué no buscamos un con qué y los rentamos entre los dos? Para que tengan cómo llegar. Y fue cuando llegamos aquí a este lugar y hablamos con don Pedro. Y le dije a Adriana, Adriana, necesito, necesitamos que nos renten uno de estos apartamentos. Y me dijo, no, no podemos. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Dice, no podemos rentarle algo que es de ustedes. Gracias. Ojo, y no confundamos, yo estoy en contra de la parasitología. Yo estoy en contra de la gente parásita que quiere vivir de los demás. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para ser de bendición. Somos bendecidos para bendecir. Amén. Y por eso vinimos y preguntamos y les dijimos, lo justo es lo justo y tenemos que pagar una renta hasta que Dios disponga otra cosa. Y le estamos creyendo a Dios. Pero muchas veces nosotros nos movemos así. Como que no tenemos, no nos movemos. Y eso le estaba pasando al pueblo. Como que no tenían, entonces estaban en sus casas. Pero en sus casas no dejaban de comer. Pero en sus casas no dejaban de pintar. Pero en sus casas no dejaban de arreglar las cosas que se rompían. Y Dios les dice, ¿saben qué es lo que está pasando? ¿Saben por qué no les está rindiendo? Porque están pensando en arreglar su casa. Pero la casa de Dios, el lugar donde yo me quiero manifestar para que el pueblo se reúna, para que alaben mi nombre y yo hacer los milagros que tanto necesitan, esa casa está desolada. Esa casa está vacía y nadie se está preocupando. ¿Usted sabe por qué Dios empezó haciendo milagros antes de que empezáramos a pintar aquí? ¿Y por qué respalda y lo sigue haciendo ahora? Porque esta es su casa. Es para Él. Es para que sea glorificado Él. Es para exaltar su nombre. Es el lugar donde vamos a adorar a Dios. Es el lugar donde Dios va a manifestar su presencia. Pero para nosotros lograr eso, tenemos que dejar de creer en los hombres y empezar a creer en Dios. Tenemos que dejar de pensar y de creer en lo que los hombres puedan hacer por nosotros y empezar a creerle a Dios. Amén. Y Dios les dice, miren lo que van a hacer. Amén. Y les da instrucciones y les dicen, empiecen a buscar la madera, empiecen a buscar los materiales y empiecen a trabajar. Amén. Y en el capítulo número 2, en el verso 8, Dios establece algo y les dice, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, déjeme decirle algo. Muchas veces le pedimos a los hombres y los hombres dependen de Dios. ¿Qué mejor sería si nosotros dependiéramos de Dios, que es el dueño del oro y de la plata? Amén. Pero resulta que cuando el pueblo se animó y el pueblo empezó a trabajar y el pueblo empezó a atraer las cosas y empezaron a construir. También empezaron a quejarse. También empezaron a quejarse. Dice la palabra de Dios que en aquel momento habían personas ya ancianos, ya mayorcitos, que habían conocido el templo que Salomón había construido. Y empezaron a murmurar y dice Dios que les pregunta, ¿no es para vosotros como nada esta casa que se está construyendo? Déjeme decirle una cosa. Esta noche, el diablo se anda revolcando por las esquinas de Puerto Peñasco. Esta noche, el diablo se anda dando cabezazos en las paredes de Puerto Peñasco. Porque el diablo no quería que esta iglesia se abriera. Porque el diablo no quería que nosotros estuviéramos aquí esta noche. Porque el diablo no quería que pasara lo que pasó esta noche. Porque el diablo no está contento con lo que Dios va a hacer en este lugar. Pero se equivocó el diablo cuando dijo que aquí no había gloria. Porque cuando Dios vio que el pueblo se estaba quejando, porque no había opulencia en aquel templo, porque no era un templo de lujo con luces de colores, porque no era un templo con cortinas de hilos de oro como hizo Salomón, pero Dios le dijo, aquí el punto no es el lujo, aquí el punto es que la gloria postrera de este lugar va a ser mayor que la primera. La gloria postrera de este lugar, la gloria que Dios va a derramar no solamente en esta casa, sino en esta ciudad, va a ser mayor que la primera. Porque lo que Dios hace siempre va a ser mejor. Y usted y yo estamos aquí en este lugar para alabar a ese Dios grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores que hace cosas mejores cada día. y a lo mejor te dijeron, usted sabe, le voy a decir lo que me dijeron a mí, no le voy a decir lo que le dijeron a ustedes, pero le voy a decir lo que me dijo el diablo a mí, porque el diablo habla. ¿Cuántos creen que hay un cielo y que es real? ¿En cuántos creen que hay un infierno que es real? ¿Cuántos creen que hay un Dios que es real? ¿En cuántos creen que hay un diablo que es real? Si usted no cree que hay un diablo que es real, tenga cuidado cuando saque de aquí. Es real y quiere destruir la obra de Dios. Y yo le voy a decir lo que a mí me dijeron. En ese lugar no va a pasar nada. ¿Quién puede decir que Dios no va a hacer nada en un lugar? Solamente el diablo. Solamente el diablo. Y me dijeron en ese lugar no va a pasar nada. Porque el espíritu que hay en ese lugar. Se está revolcando el diablo esta noche. Porque lo que quisiera es estar sentado aquí pero no puede porque depende de los hombres y no de Dios. Pero el que depende de Dios se siente en primera fila y dice yo quiero eso para mí. Yo quiero ser sano. Yo quiero que mi vida sea transformada. Yo quiero que mi familia sea restaurada. A eso es a lo que viene a eso es a lo que viene Dios. Pero ¿sabe para lo que viene el diablo? Para destruir, para matar y para robar. Viene a robar la paz. Viene a robar la armonía. Viene a destruir los matrimonios. Viene a dividir las familias. Viene a robarte el gozo. Viene a robar. A eso viene el diablo. Pero Cristo dijo pero yo he venido para que tengan paz, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién va a escuchar usted? ¿A quién vamos a escuchar nosotros? A mí me lo dijeron. Ahí no va a pasar nada. Diablo mentiroso. Se equivocó otra vez. ¿Sabe por qué se equivocó otra vez? Porque cuando el reino de las luces llega el reino de las tinieblas se va. Cuando el reino de las luces llega el reino de las tinieblas se va. Y nosotros estamos aquí esta noche porque Dios nos ha traído para demostrar su gloria en este lugar. Y para demostrar su gloria en esta ciudad. No necesitamos un anfiteatro. No necesitamos luces de colores. Es más, no necesitamos Facebook. Jesucristo no tenía Facebook. Jesucristo no tenía Facebook. ¿Sabe lo que tenía Jesucristo? En barro que no tenía. ¿Sabe? Escuche esto. ¿Usted cree que hay algo que Jesús no tenía? Jesús número uno no tenía pelo en la lengua. Número dos no le tenía miedo al diablo. Amén. Y número tres no tenía ningún tipo de necesidad. Y dice la palabra del Señor que usted y yo estamos hechos a su imagen y semejanza. Usted tiene que andar por la vida sin pelos en la lengua, sin miedo al diablo y sin ningún tipo de necesidad. ¿Cómo pasa eso si no tengo trabajo? Créale a Dios. ¿Cómo pasa eso si le digo la verdad a la gente y se ofende y ese es su problema? Pero usted agradó a Dios. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Ustedes no tienen idea de verdad de lo que Dios va a hacer en este lugar. Pero cuando nosotros decidimos venir aquí hablaba con el pastor Roberto hoy 15 años orando. Muchos de los que están aquí no estaban nacidos todavía y ya estábamos orando por ellos. Muchos de los que están aquí esta noche ni siquiera pensaban nacer y ya estábamos orando. 15 años orando. Cuando usted es obediente a Dios dice la palabra del Señor que esta gente empezaron a trabajar y empezaron a orar y no les importó lo que les dijeran y no les importó que los criticaran y no les importó que los despreciaran. ¿A cuántos han despreciado aquí? Hay alguien aquí que le han dicho tú no sirves para nada. Ese fue el diablo ¿ok? Hay alguien aquí que le han dicho tú no la vas a hacer. Hay alguien aquí que le han dicho tú no sirves para eso. Hay alguien aquí que le han dicho eso no es de Dios lo que es. Hay alguien aquí que ha sido obediente a la voz de Dios y le han dicho eso no es de Dios. ese fue el diablo que te habló, ya vieron que se habla el diablo, porque Dios no habla así, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de compasión, porque Dios es un Dios de misericordia y sus misericordias se renuevan cada mañana, son nuevas cada mañana y a Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu presente con él para garantizarte tu futuro, cada vez que el diablo venga a recordarte tu pasado, recuérdale a él su futuro pero eso si no te escondas no salgas huyendo a no ser que Dios te mande a huir, a no ser que Dios te mande a hacer algo amén en el libro de segunda de Samuel capítulo número 21 segunda de Samuel capítulo 21 quiero compartir con ustedes algo el rey David ¿cuántos han escuchado hablar de rey David? un jovencito flaco y feo apestoso a ovejas pastoreando las ovejas de su papá allá en el campo y cuando viene el profeta Samuel y Dios le dice al profeta Samuel que vaya a la casa de Elí para ungir al próximo rey dice la palabra del Señor que cuando el profeta Samuel llega y le dice Elí búscame a tus hijos porque vengo a ungir al próximo rey Elí luego luego pensó en el hijo más grande, más hermoso y más fuerte y se lo trajo y se lo trajo y cuando el profeta lo vio se emocionó ¿cuánta gente de aquí que actúan por emociones? tenga cuidado las apariencias engañan porque el profeta Samuel se emocionó y dijo este es y Dios le dijo ey 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 no te equivoques el hecho de que esté grande, esté fuerte y esté bonito y hable bonito no quiere decir que es el que yo escogí porque yo lo que veo es el corazón yo lo que veo es el corazón amén y al final pues muchos de nosotros o casi todos sabemos la historia el profeta mandó a buscar a cada uno de los hijos de este hombre y cada vez que traía uno Dios le decía que no era, que no era, que no era hasta que se acordó que tenía uno por allá abandonado el el apestoso, la ovejita negra de la familia que del que nadie se acordaba y Dios le dijo al profeta Samuel es ese así que tenga cuidado usted que está aquí y los que nos vayan a estar viendo en vivo o después la grabación nunca desprecies un pobrecito pastorcillo porque puede llegar a ser tu rey y ya aún después de haber sido ungido y Dios lo empieza a usar y le empieza a dar victorias en la batalla dice la biblia que el rey Saúl le tuvo envidia y lo quería matar y como que el rey Saúl lo quería matar entonces él tuvo que huir y tuvo que esconderse ¿cuántos se han escondido aquí alguna vez? ¿amén? ¿se han escondido sí o no? y en el libro de la primera de Samuel capítulo 20 21 perdón primera de Samuel capítulo 21 en el verso 10 dice y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis rey de Gad y los siervos de Aquis le dijeron ¿no es este David el rey de la tierra? ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo y dio Saúl a sus miles y David a sus diez miles? y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis rey de Gad y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba escuche esto se empezó a hacer el loco para que no lo descubrieran ¿sabe lo que hace el temor? hace que usted se empiece a hacer el loco para que no lo descubran y entonces empieza a negar lo que Dios quiere hacer en su vida amén está aquí sin embargo mire lo que dice en el capítulo 22 verso 1 yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron a él allí y se juntaron con él todos los afligidos escuche quienes se le juntaron a David mire esto a David lo está persiguiendo el rey Saúl porque lo quiere matar porque le tiene envidia y él para que no descubran quién es se empieza a hacer el loco y se esconde en una cueva y mire lo que se le juntó al rey David ya era el rey David se le juntaron con él todos los afligidos todos los que estaban endeudados todos los que se hallaban en amargura de espíritu y él fue hecho jefe de ellos ok quiero que preste atención este hombre siendo ya rey se va a esconder se hace el loco y al que se hace el loco ¿a quién se le pega? los endeudados los afligidos de espíritu los amargados los llenos de problemas y dice la Biblia que se juntaron cuatrocientos hombres así ¿a dónde voy con esto? no me importa lo que el diablo haya dicho de este lugar ni de las personas en este vecindario el diablo me dijo que en este vecindario lo único que hay es droga prostitución y perdición el diablo me llamó por teléfono y me dijo que lo que hay en todo este vecindario es deuda y problema y escasez y pobreza pero para eso vino Jesucristo Jesucristo vino para eso Jesucristo no vino por los sanos vino por los enfermos Jesucristo no vino por los agraciados vino por los necesitados Jesucristo no vino por los ricos vino por los pobres y Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos Él siendo el Rey de Reyes se coronó de espina para coronarnos de gloria, él siendo siendo limpio de pecado, se hizo pecado para que usted y yo fuéramos librados de la muerte por el pecado ¿cómo puede el diablo decir que en este lugar no se puede hacer nada porque hay un espíritu feo? no, es que cuando el espíritu de Dios llega, el espíritu feo se va ya debe andar allá pegado con el diablo ya deben estar tomando café juntos porque sabe para lo que vino Jesús a deshacer las obras del diablo a deshacer las obras del diablo, no importa lo que te hayan dicho, no importa si te despreciaron, no importa si te tuvieron a menos, no importa nada de eso, Dios vino para que tú seas humilde delante de su presencia y para que contigo se calle la boca de todos esos que dijeron que Dios no podía hacer nada aquí dice la palabra del Señor en el libro de primera de Corintios capítulo 1 primera de Corintios capítulo número 1 amén verso 26 en adelante pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne amén están conmigo ni muchos poderosos ni muchos nobles si lo que no necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es y esta noche yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que hay en este vecindario que para esos que dicen que son lo que hay aquí no es eso es lo que Dios va a usar para destruir a lo que dice que es para avergonzar a los que se creen que son y para destruir a los que dicen que Dios no puede hacer algo en un lugar donde Dios se mete porque Dios vino a destruir las obras del diablo ¿cuántos creen eso? estamos de fiesta estamos de fiesta y cuando uno está de fiesta tiene que estar alegre tiene que estar contento yo los veo más serios a ustedes vamos a hacer algo vamos a ponernos de pie me dijeron que no predicara mucho que esto era inauguración que estábamos de fiesta que se enfriaba el pozole no importa lo que el hombre te haya dicho Dios te dice esta noche que tú si sirves Dios te dice esta noche que tú si vales si alguien dijo escuche esto si alguien dijo que alguno de los que estamos aquí reunidos esta noche no vale para digo dicho sea de paso si lo han dicho porque a mí me lo han dicho pero si a usted le dijeron que usted no vale déjeme decirle una cosa usted vale la sangre de Cristo Cristo derramó su sangre en la cruz por usted usted vale la sangre de Cristo y usted está en este lugar en esta noche porque usted es parte de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer en esta ciudad ¿dónde está su hijo? ok escuche esto ustedes no vinieron desde allá hasta aquí por gusto ok si Dios lo sanó a usted ¿por qué no puede sanar a su hijo? amén si Dios restauró una familia ¿por qué no puede restaurarla a usted? ustedes no vinieron por gusto y ustedes también se van con esa bendición amén cierre sus ojitos cierre sus ojitos por favor y repita conmigo Señor Jesús en esta noche yo te doy gracias por traerme a este lugar y permitirme ser parte de lo que estás haciendo perdóname si en algún momento yo dudé hoy me arrepiento y te doy gracias por permitirme ver lo que estás haciendo te pido Señor que me ayudes a ser un instrumento tuyo para glorificarte a ti y declaramos en el nombre de Jesús que este lugar será llamado este lugar será reconocido como restaurador de portillos como calzada para caminar reprendemos reprendemos todo espíritu contrario al tuyo y echamos fuera de este lugar todo espíritu de temor todo espíritu de vicio todo espíritu de enfermedad todo espíritu de venganza en el nombre de Jesús declaramos que tú te entronas en este lugar para que las familias sean transformadas Puerto Peñasco para Cristo en el nombre de Jesús muchos jóvenes vendrán a esta casa y recibirán sanidad muchos serán liberados las familias serán restauradas porque hoy Señor tomamos la decisión de ser instrumentos tuyos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te damos la gloria Señor y te damos la honra Señor gracias Señor ponga sus manos juntas denle un aplauso a redes reyes vamos a hacer algo dice la palabra de Dios que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo amén vamos a alabar al Señor esta noche antes de irnos de este lugar vamos una última alabanza por favor pero una alabanza alabe al Señor usted fue sano usted fue liberado usted está feliz de lo que Dios hizo en su vida alabe al Señor aleluya hay una alabanza que dice aquel fuego que cayó a 121 amén yo no sé cuántos pentecostales hay aquí no sé cuántos apostólicos hay pero sabes algo todos somos hijos de un rey amén y vamos a cantar esa alabanza aleluya y aquel fuego que cayó y aquel fuego que cayó a 121 me hizo pentecostés me hizo pentecostés de la cabeza a los pies me hizo pentecostés me hizo pentecostés me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Y un brinquito para Jehová Gloria a Dios para Jehová Una aleluya para Jehová Una aleluya para Jehová Gloria a Dios para Jehová Gloria a Dios para Jehová Gloria a Dios para Jehová Así, así caminaba el pueblo De día con luna de nube De noche con luna de fuego Y eso es el Espíritu Santo Y es la unción del Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Gloria a Dios para Jehová 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 Así, así caminaba el pueblo Y así caminaba el pueblo De día con lumbres de nubes, de noche con lumbres de fuego De día con lumbres de nubes, de noche con lumbres de fuego Y eso es el Espíritu Santo Y es la unción del Espíritu Santo Y dejalo que se mueva, y dejalo que se mueva Y dejalo que se mueva dentro de tu corazón No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Se pasea por aquí, se pasea por ahí Se pasea por aquí, se pasea por ahí Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad Y dejalo que se mueva Y dejalo que se mueva Y un brinquito para Jehová Con las siete vueltas el muro cayó Con las siete vueltas el muro cayó Todo el pueblo junto, daba gloria a Dios Todo el pueblo junto, daba gloria a Dios Y el muro se cayó, el ejército Con un brinquito, con un brinquito Con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó Con un brinquito, con un brinquito Y un brinco, cuando estaban con los temerarios allá Andaban dando gritos también Amén Vamos a hacer algo Gloria al Señor, aleluya Amén ¿Cuántos tienen hambre? Amén Vamos a caber en el cielo La verdad La verdad Nada de esto Nada de lo que hacemos Nada de De lo que Dios hace A donde quiera que vamos Sería posible Si no fuera por esta mujer Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Muchos Conocen nuestro testimonio Y los que no lo conocen Lo conocerán Pero Dios ha sido muy bueno conmigo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y Mientras usted está durmiendo Y yo estoy durmiendo Ella está orando ¡Gloria a Dios! Y hay veces que yo digo ¿Cómo le hace? Que A la hora que me despierte en la madrugada Parece una zombi Metida debajo de la cobija Con el teléfono Y Y no estoy buqueando Pero De verdad No hay una hora En la que yo me despiste en la madrugada Que no me la encuentre debajo de la cobija Con el teléfono en la oreja Con una alabanza Orando O escuchando una prédica ¡Gloria a Dios! Y Hemos aprendido A no hacer nada por emoción A poner las cosas en oración A orar en el acuerdo Y no estuviéramos aquí Si no fuera porque Dios De verdad Nos autorizó a hacerlo ¡Gloria al Señor! Yo necesito que un hombre me diga Si Dios me autorizó o no Yo necesito que Dios me autorice Y cuando Dios autoriza Dios respalda Hay mucha gente que depende Que un hombre le diga Si Dios lo autorizó o no Pero no tienen respaldo de nada Y no tienen ni con qué ni cómo Y la palabra del Señor dice que por los frutos se conoce el árbol Amén Pero esta mujer que ustedes ven aquí es una guerrera ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Y Dios la puso en mi vida para bendecirme Y para que hagamos esto Y Dios fue muy claro hace unos años con nosotros Y nos dijo que si lo íbamos a hacer tenía que ser por amor Y con la verdad Hoy día la gente no dice la verdad porque tiene miedo que lo rechacen A Jesucristo Lo crucificaron por decir la verdad Y yo le doy gracias a Dios Por permitirme tenerla conmigo aquí Porque si no fuera por ella Yo no pudiera hacer lo que estoy haciendo Que ha sido capaz de dejarlo todo para Para seguir esta locura Pero también le ha creído a Dios Y el testimonio tiene mucha fuerza y mucho poder Y no le tiene miedo a nada ¡Gloria a Dios! Amén Y yo quiero honrar eso Yo quiero honrarle esta noche Yo te honro por eso Y le doy gracias a Dios por eso ¡Gloria a Dios! Porque Se ha pegado a la brecha conmigo Y esto que está pasando esta noche aquí Es uno de los tantos Y tantos y tantos momentos que vamos a vivir Y no solamente aquí en Peñasco Amén Sino en muchas otras partes de México Donde Dios nos ha estado llamando Y voy a hacer algo ¿Dónde está la mamá Lupita? Despiértenmela ahí por favor que venga Venga se va mamá Lupita Yo conocí a esta señora hace un año y medio ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo recuerdo que le dije que ella tenía un vientre Una incubadora de pastores Y yo me puedo haber equivocado pero Dios no se equivoca Así es Y ya van tres ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo le doy gracias Gracias a Dios por la mamá Lupita Porque aquí donde ustedes la ven Y lo voy a decir porque de todas formas pues No sabe ni leer ni escribir Pero se graduó en el centro de capacitación de liderazgo con nosotros Estuvo un año viniendo cada dos sábados Estuvo sentada ahí Estuvo recibiendo Hizo todos los exámenes oral Porque no sabe ni leer ni escribir Pero lo tenía aquí Y aquí Amén Y yo quiero honrar eso también Amén Ella es la mamá de la pastora Reina Rosa De la pastora Reina Es la mamá de la pastora Rosa Y es la mamá del pastor Toño Que anda escondido por allá ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas madres hay aquí? Les voy a decir algo Yo estoy seguro que para ellas no ha sido fácil Yo estoy seguro que ha sido difícil ver que hijos puedan caer o que hayan caído Pero ella no ha caído Ella se ha mantenido firme Y esa fe y esa firmeza que ha tenido Es la que le permite estar aquí hoy Compartiendo con nosotros la bendición De ver a sus hijas y a sus hijos Porque los yernos son sus hijos también Pastoreando y sirviendo al Señor Si usted quiere ver eso en su familia Sigue el ejemplo de estas dos mujeres Como muchas otras que hay aquí No vamos a estar tampoco Pero sigan ese ejemplo Manténgase en oración Manténgase firme Y Dios va a transformar su familia Dios va a levantar ministerios grandes en sus casas Amén Dios la bendiga mamá Lupita Vamos a despedirnos Y nos vamos a despedir de este lugar Pero no de su presencia Llévese su presencia donde quiera que usted vaya Lo que les dije cuando empezamos es cierto Vamos a comer ahorita Adriana hizo un pozole muy rico Más te vale Que esté rico Pero lo hizo con todo su amor No se vaya Vamos a ponernos de acuerdo ahorita Y va a ser cerca de aquí Y nos gustaría que todos vayan con nosotros Que vayamos a compartir Vamos a compartir un ratito juntos Vamos a comer Ahorita nos ponemos de acuerdo con el transporte Amén Quiero que cierre sus ojitos Padre en el nombre de Jesús Señor Te damos la gloria y la honra Señor Te damos gracias por esta noche maravillosa Que tú nos permites Señor Inaugurar Señor Esta nueva iglesia tuya Señor Esta casa de oración Señor Este faro de luz Que tú has puesto en esta ciudad Señor Como un lugar de restauración Señor Donde las almas vendrán a tus pies Señor Gracias por tu presencia en este lugar Gracias por tu palabra Señor Y de antemano te damos gracias Por los alimentos que vamos a consumir Señor Te pedimos que los bendigas Dios Para que sean de bien a nuestros cuerpos Señor Que bendigas las manos que los han preparado Que bendigas la mesa del necesitado Señor Ahora Dios nos vamos de este lugar Más nunca de tu presencia Señor Y nos vamos con tu bendición Con la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y todo tu pueblo te dice Amén Y Amén Que Dios los bendiga Amén